Hola, mi nombre es Cristian Muñoz Abarca y soy alumno de cuarto año de Arquitectura. Ingresé a la Universidad de El Vío Vío porque cuenta con una escuela de arquitectura de gran prestigio a nivel internacional. Además, cuenta con una infraestructura que me ha permitido desarrollar mi vocación hacia mi carrera. Ahora, miré de intercambio por un año a la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica gracias a la oportunidad que aquí me han entregado. Te invito a conocer las oportunidades que te brinda la universidad, que aquí se construye un nuevo Chile. La Universidad Católica de Lovaina